Políticos. En términos profesionales se resume rápido. Soy profesor de ciencia política, mi licencia en derecho, también en ciencias políticas y obtuve el doctorado, muchísimas gracias, en la Universidad Complutense de Madrid. Hice también un par de másteres y tuve la oportunidad de investigar en algunas universidades europeas y de otros países. En términos políticos probablemente soy un resultado bastante previsible de la historia de mi país. Mis abuelos eran socialistas, fueron perdedores de una guerra en la que combatieron el bando de la democracia. Mi tío abuelo fue condenado a muerte y fusilado, mi abuelo fue condenado a muerte, la pena fue finalmente conmutada, pasó cinco años en prisión y después fue uno de tantos españoles que tuvo que sufrir eso que se llamó el exilio interior. Mis padres militaron políticamente también en defensa de la democracia durante la dictadura y también a mi padre su militancia le costó la cárcel. Yo empecé a hacer política desde los 14 años, participé en diferentes movimientos sociales y conocí de primera mano experiencias cruciales en la historia reciente de los movimientos sociales europeos, como las movilizaciones de Praga en el año 2000, en el marco de la reunión entre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial o la tristemente famosa reunión del G8 en Génova, donde un activista cayó asesinado por las balas de los carabinieri italianos. Tuve algunas experiencias de formación y de trabajo en América Latina, las experiencias de transformación y cambio político en este país me enseñaron algo que quizá aparecerá en este debate y es que el cambio político es posible. Muchas gracias. Fíjense ahí, hay una cosa extraña aquí cuando se plantea la pregunta de por qué uno quiere ser presidente del Parlamento Europeo. Parece que este es un debate normal, ¿verdad? Se presentan los candidatos de tres grupos parlamentarios diferentes y expresan ante un público que escucha con atención las diferentes propuestas. Eso es la democracia, ¿no? La democracia es que venimos aquí los tres y contamos lo que pensamos cada uno con toda cordialidad y con toda normalidad. Pero todos los que sabemos aquí sabemos que es mentira. Aquí hay un fraude de origen. Yo he dicho muchas veces algo muy triste, que donde se producen los verdaderos debates es en los programas de televisión y no en las cámaras parlamentarias. Y me entristece porque, por desgracia, es la verdad. Aquí falta alguien. Falta el señor Sultz, al que yo he interpelado directamente para que estuviera en este debate cuando se dirigía a los miembros de mi grupo para exponer su programa, pero decía que tenía problemas de agenda. Vamos a elegir un presidente en esta cámara parlamentaria que no se somete a un debate con otras personas, con otras personas que aspiran a competir por esa presidencia. Y esto es algo a lo que asisten con absoluta indiferencia los ciudadanos europeos. Entonces, pareciera que esto es un debate ideológico, en el que tenemos a alguien supuestamente más de izquierdas, a alguien menos de izquierdas y a alguien al que habría que situar en ese eje tan tramposo en el que a los diferentes grupos se les ubica en claves ideológicas. Les aseguro que yo de ideología sé un poquito porque soy profesor de ciencias políticas, pero es que esto va más allá de la ideología. Esto tiene que ver con la democracia. ¿Qué es lo que ocurre en Europa? ¿Quién manda en Europa, el Parlamento Europeo o la Troika Europea? ¿Manda el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea? ¿O manda el Parlamento en el que los ciudadanos han elegido libremente a sus representantes? Todos sabemos lo que ocurre en última instancia. El problema fundamental de las instituciones de la Unión Europea es que no responden apenas a mecanismos democráticos. Y el único espacio que estaría llamado en última instancia a representar los deseos y la voluntad popular de los ciudadanos es este Parlamento. ¿Serviría para algo tener una presidencia diferente que asumiera que a un presidente no se le puede elegir como un conjunto de componentes de diferentes grupos políticos que después nos cuentan que son diferentes? ¿Cuál es el problema de lo que va a pasar mañana? Lo mismo que ocurre en Grecia, lo mismo que ocurre en Alemania y lo mismo que ocurre en mi país. Que las dos principales fuerzas políticas se ponen de acuerdo en los despachos para construir una ficción democrática en la que no se debate de nada, en la que todo el mundo sabe lo que tienen que votar, en la que los ciudadanos están muy lejos y sin embargo los lobbies están muy cerca. ¿Qué es lo que representaría la posibilidad de tener una presidencia diferente en este Parlamento Europeo? No un problema ideológico de si somos más de izquierdas o menos de izquierdas, sino la posibilidad de que esta Cámara supiera plantear de alguna manera un planteamiento de dignidad. Es decir, miren ustedes, a nosotros no nos ha elegido ningún banco ni ninguna grande corporación para estar aquí. Nos han puesto aquí los ciudadanos europeos y eso tiene que tener una traducción muy clara. No puede haber ninguna institución económica o política por encima de la soberanía popular de los europeos. Eso es lo que podría cambiar mañana. Yo no pienso que la política sea una cuestión de currícula, sino una cuestión de poder. ¿Por qué algunos miembros de otros grupos políticos podrían apoyarme a mí? Porque la política en última instancia es empujar las contradicciones del adversario. Creo que hay muchos políticos progresistas, socialistas del sur de Europa, que van a tener muchos problemas para tomar un avión y volver a sus países, a Grecia, a Portugal, a España, a Italia, y mirar a la cara de sus ciudadanos y decir, he votado por la gran coalición. He votado por los que gobiernan en Alemania, imponiendo políticas de austeridad a los países del sur que les están colocando en una posición colonial. He votado por los que acordaron mandar en Grecia para condenar a su población a una situación de subdesarrollo. He votado por los que pactaron en España reformar la Constitución para entregar lo poco de soberanía económica que le quedaba a nuestro país. Los ciudadanos de muchos países de Europa están hartos. No se cree en esa mentira de que el problema en política sea elegir entre el centro izquierda y el centro derecha. La Coca-Cola y la Pepsi-Cola. La austeridad o la austeridad. Sistemas fiscales para que no paguen los ricos o sistemas fiscales para que no paguen los ricos. Puertas giratorias que permiten que exministros o expresidentes terminen en consejos de administración de grandes empresas o exactamente lo mismo. Creo que mañana muchos diputados en este Parlamento van a tener un problema que no es moral, que no es estético. Es un problema político. Las elecciones del 25 de mayo han dado una lección muy clara no solamente en mi país. La gente está harta de que le mientan. La gente sabe que la democracia es poder elegir. Y si mañana no se puede elegir porque el acuerdo entre las dos fuerzas dinásticas que llevan repartiéndose el poder en Europa demasiado tiempo implica que se reparten la presidencia, se está produciendo un fraude democrático. Los ciudadanos griegos ya han dicho una cosa muy clara. El PASOC no formará parte del futuro de nuestro país. Hay muchos diputados socialistas en esta Cámara que mañana con su voto pueden condicionar que en sus países su suerte sea equivalente a la del PASOC. Y creo que eso es una buena razón para que mañana algunos se piensen dos veces si van a votar o no al candidato de la gran coalición. Me van a permitir que utilicemos una técnica, la técnica del diván. Dicen que el psicoanálisis solamente funcionaba con austríacos. Yo creo que también funciona con británicos. Dense cuenta ustedes de la pregunta anterior. La pregunta anterior aludía al sentimiento psicológico de ser presidente, incluso a un elemento fetichista que haría las delicias de cualquier lacaniano, como es esta maza. Se imaginan a Slavoj Jijek interpretando la pregunta que se nos hacía. Ser presidente de un parlamento tiene que ver con una actitud psicológica y tiene que ver incluso con el fetichismo de utilizar un objeto como este. El psicoanálisis tiene mucha importancia política y sirve para revelar hasta qué punto tenemos nosotros mismos percepciones de las instituciones políticas como si fueran un juguete, como si fueran un juego. Un presidente de una cámara tiene que ser alguien con autoridad, tiene que ser alguien investido de una suerte de símbolo que revela su capacidad para silenciar a los diputados y para establecer el orden en una cámara. Y eso hace que los ciudadanos piensen que las cámaras legislativas son, digamos, microcosmos, casitas de muñecas con vida propia, en la que hay un presidente, en la que hay una serie de diputados y que incluso se dan una serie de historias y de relaciones. Dentro están los lobbies que comentan, que influyen, están los planes de pensiones privados, están también las famosas ICAP, están los sueldos de privilegio, pero eso es un microcosmos. Digamos, un parlamento, sea el parlamento europeo o el parlamento de cualquier país, no tiene que ver con la realidad que le rodea, sino que tiene unas reglas de funcionamiento y unos mecanismos para operar que permiten un análisis que lo aísle del resto de la realidad y que podamos discutir de la actitud psicológica que se requiere para ser presidente de una cámara. El problema fundamental que tiene esta cámara y que puede tener que ver con la presidencia es la ausencia de democracia. Esta cámara, y esto no lo digo yo, esto lo dice la ciencia política, es una cámara vaciada de competencias. A pesar del refuerzo que parece que esta legislatura se va a llegar a cabo, sigue siendo una cámara en la que los europeos tienen enormes dificultades para saber lo que ocurre aquí y en las que el trabajo parlamentario impide algo parecido a la construcción de una suerte de soberanía popular europea expresada en la única cámara en la que los europeos pueden elegir, pueden ir cada cinco años a colegios electorales y tomar alguna decisión que debería tener algo que ver con las políticas europeas. ¿Qué es lo que significa, por lo tanto, asumir la presidencia de un espacio como este? Plantear que hay un problema de dignidad democrática. Cuando una institución no representa los ciudadanos. Cuando una institución cuenta con miembros que cobran, y perdonen que lo diga, sueldos de escándalos, si lo comparamos con los sueldos medios que cobran los ciudadanos de los países de la Unión. Cuando estamos ante una institución que avala decisiones económicas que están llevando a situaciones de inseguridad a buena parte de los ciudadanos europeos, mientras disfruta de privilegios, el problema del presidente de esa cámara no es su actitud psicológica ni la habilidad o la severidad con las que maneje una maza, sino una voluntad política inequívoca de devolver a esta institución, si es que alguna vez la tuvo, una mínima dignidad democrática que supone no escuchar a los lobbies, que supone no escuchar solamente los debates parlamentarios, que supone escuchar a los ciudadanos y esforzarse porque los debates que se produzcan en este espacio tengan una trascendencia más allá de este mismo espacio, para que discutir de la actividad parlamentaria no sea discutir de las historias de los diputados, los presidentes y los vicepresidentes, sea discutir de los debates que los ciudadanos y europeos imponen a sus representantes para que tengan en sede parlamentaria. Respecto a la cuestión de la participación, ¿qué haríamos para promover la participación? Es verdad que la sola existencia de debates políticos que trasciendan la mecánica parlamentaria es ya una cosa positiva, pero lo fundamental no es solamente que se articulen mecanismos para que los diputados puedan debatir, para que esos debates tengan una utilidad más allá de votaciones pactadas, sino que esos debates tengan en última instancia alguna relación con lo que los representados aquí sienten, padecen y viven. Y eso tiene que ver con la cuestión que Pablo Echenique ponía encima de la mesa y que muy amablemente mi colega conservador británico contestaba con un argumento conmovedor que es algo de lo que no pueden presumir todos los conservadores, pero cuando encuentras a uno que lo tiene es precioso. El conservador que te cuenta, yo vengo de una familia humilde, yo tuve que trabajar muy duro para llegar a donde estoy, pero ahora por suerte estoy aquí porque tuve oportunidades y tenemos que construir un mundo que dé oportunidades para todos. Y es conmovedor. El problema es que los que nos dedicamos a la política, digamos, no atendemos tanto a la literatura de las historias personales, sino a datos macroeconómicos. Y los datos macroeconómicos hablan de un nivel de desempleados en Europa escandaloso, en particular en los países del sur. Habla de niveles de desigualdad vergonzosos. Habla desde los años 70 de un empoderamiento de las finanzas que ha vaciado de soberanía las instituciones depositarias de la misma, el Estado y el resto de dispositivos administrativos derivados del Estado, que habla en última instancia de la destrucción de los valores europeos asociados a la justicia social y a la libertad. Ese es el momento en el que estamos, en el que la pregunta no es si es usted de derechas o es usted de izquierdas o cuáles son los valores con los que se identifica, sino lo que ha planteado Pablo. ¿Está usted con los de abajo o está usted con los de arriba? ¿Está usted con los que tienen asesores fiscales que les ayudan a no pagar impuestos o está usted con los que tienen una nómina y tienen que pagar impuestos? ¿Está usted con esa mayoría de gente que tiene dificultades para llenar su nevera de productos básicos o está usted con quien disfruta de privilegios? Y eso, que es una pregunta aparentemente simple y aparentemente conmovedora también, revela la realidad de los datos macroeconómicos europeos y sitúa una línea política muy clara que va mucho más allá de etiquetas ideológicas y que tiene que ver con el proyecto de Europa que cada uno tenga encima de la mesa. Decía antes en su comparecencia ante nuestro grupo el señor Martín Sultz, un ausente muy presente en este debate, decía la Unión Europea está herida de muerte y podría desaparecer. Dices, claro, el problema es esta Unión Europea cuya institucionalidad ha sido puesta en manos de los servicios financieros. Una Unión Europea en la que el presidente del Banco Central Europeo era el responsable para Europa de Goldman Sachs, que asesoró al presidente del Banco Central de Grecia para que falseara la contabilidad. Esta es la Europa del señor Juncker, que llamó por teléfono a Andreas Papandreu cuando éste se le ocurrió hacer un referéndum en Grecia para someter las condiciones del rescate a la opinión de los griegos. Termino ya. Una Unión Europea que ha tenido como presidente de su comisión, que tiene como presidente de su comisión todavía el señor Durao Barroso, el artífice del colapso económico portugués propuesto precisamente por Tony Blair después de aquella foto que humilló a todos los europeos, que es la foto de las Azores. Entonces, ¿ese es el problema de la Unión Europea que cada vez interesa menos a los ciudadanos? Tenía razón Pablo Echenique. ¿Con quién estás? ¿Con los de arriba o con los de abajo? Y me encantaría responder a la pregunta que planteaba Ernest, pero no sé si voy a tener tiempo en este turno, porque creo que es la pregunta fundamental y es entender que el terreno político está abierto, que la situación política europea no tiene que ver con categorías ideológicas en las que nos podemos sentir muy cómodos. que los momentos de excepcionalidad, los momentos en los que el escenario político se abre, permiten, y esto ya lo vimos en los años 20 y en los años 30, una competición por un terreno político abierto, en el que la amenaza de los monstruos que asolaron Europa en los años 30 sigue estando muy presente y esa competición política no se resuelve con banderas y con etiquetas ideológicas, sino con el talento suficiente para asumir que estamos ante un momento de encrucijada histórica y me callo ya. Gracias. Gracias. Gracias.